Muy bien, vamos a leer como dice aquí las escrituras, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Gracias Padre por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu tremenda y tu infinita misericordia. En esta hora Señor, yo te clamo a ti que extiendas tu mano poderosa, que quiebres todo yugo de opresión, que sea quebrantada toda fuerza de maldad en el nombre de Jesucristo y que sea tu nombre puesto en alto Señor para gloria tuya. Paz a tus hijos, salud para el enfermo, libertad para el oprimido Señor. Te ruego ahora que venga en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Siempre me alegro de verles y estoy agradecido a Dios por el privilegio de compartir este tiempo con ustedes. Probablemente escuchemos esto muchas veces decir, cuando alguien viene y dice, estoy muy feliz de estar con ustedes y hasta a veces se puede decir, pero ¿en serio estás feliz o no estás feliz? Porque la cara no parece que estuviera feliz. Pero estoy feliz. Yo realmente estoy feliz y cada vez que vengo aquí me disfruto del tiempo que estoy a solas con Dios. Y disfruto del tiempo que estoy con ustedes. Disfruto de la amistad de su pastor, de Silvio, de Alejandra, de la mamá de Alejandra, la suegra de Silvio. Me contaron los chistes de suegra muy buenos ayer en el almuerzo ahí entre, con los varones. Pero ahora no se lo voy a contar porque no tenemos mucho tiempo. Y de corazón estoy muy agradecido a Dios. A veces tenemos muchos conocidos, pero por allí no tenemos tantos amigos con quien podamos abrir nuestro corazón y compartir cosas. Y yo los considero a sus pastores, mis amigos. Y en este tiempo no me resulta tan fácil moverme, a pesar de que estoy más cerca. No me resulta tan fácil como cuando estaba viviendo en Argentina. Hace seis meses que estamos viviendo aquí en Dallas. Y salir me cuesta más que antes, cuando estaba en Argentina y estaba a más kilómetros. Pero hoy cuando llegué, se acercaron algunas hermanas y me compartieron lo que habían recibido de Dios en este tiempo. Y dije, Señor, valió el esfuerzo. Y valió las lágrimas de mis hijas también porque ahora ellas no quieren que salgan, menos que antes. Y así que yo ya estoy, ya tengo mi recompensa con lo que los hermanos ya me contaron sus testimonios. Pero mis hijas todavía no tienen su recompensa, así que en estos días tengo que ir a comprarle los regalos para... Cada uno espera su recompensa, ¿verdad? ¿A usted no le pasaba lo mismo cuando iba de viaje y venían los chicos? ¿Qué me trajiste, papá? ¿Ve que la primer palabra que las nenas dicen no es papá o mamá? ¿Sabía eso o no? La primer palabra que dicen es plata. ¡Plata! No es cierto, es solo un chiste. Pero usted quiere ver a una mujer feliz, pregúntele qué día cobra el marido. ¿Seguro? ¿Seguro? Solo era para romper un poco el hielo. Pero vamos a ir a lo que realmente nos edifica. Vamos a ir a la palabra del Señor. Pero sí, hablando muy en serio, el miércoles cuando tengamos el tiempo con obreros, quiero animarles que vengan. Quiero compartirles un tema que tiene que ver con el buen hospedador. La Biblia dice que es necesario que el obrero sea, ¿qué dice? Hospedador. Y tiene algo demasiado importante esto. Porque hay que aprender a hospedar primero al más importante en nuestras vidas. Si usted aprende a ser un buen hospedador de Dios, puede hospedar a todo el mundo. Pero si usted no puede lograr que Dios se quede hospedado en su casa, usted no va a poder ministrar como Dios quiere que ministre. El ser un buen hospedador del Espíritu Santo es la clave para poder ser un buen siervo del Señor. Y de eso quiero tratar el día miércoles con la ayuda del Señor. Y tener un huésped en la casa siempre es una bendición, hermano. ¿Cierto o no? Tener un huésped en la casa es una bendición. Porque dígame si todos no se tratan bien. ¿Verdad? Porque está de visita la tía, la prima, entonces ahí todo. Mi amor, me pasa tal cosa. Y uno quiere que se quede todo el día en la visita. Yo siempre que vengo en la casa de Silvia y Alejandra siempre se tratan muy bien. Yo creo que es así siempre, ¿verdad? Pero hay una verdad. Siempre que está el huésped es diferente. Entonces yo les doy un consejo y yo lo asumí en mi casa, ¿no? Y digo, no, mi mujer me trata de maravilla cuando hay un huésped en la casa. Mi amor, mi tesoro, puedes venir para acá, todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero tener siempre un huésped en mi casa. Así que cuando estábamos en Argentina hicimos un piso más arriba de nuestra casa y ahí teníamos a los discípulos. Vivía muchísima gente con nosotros. Todos nos tratábamos tan bien. Pero un día dije, voy a ganarle de mano. Y le invité a un huésped que se quede a vivir en mi casa. Y le dije al Espíritu Santo, quiero que te quedes siempre acá. Que aunque nadie nos vea, tú siempre nos veas. Que aunque nadie nos escuche y nos juzgue, tú siempre nos escuches y nos juzgues. Y desde que lo invité al Espíritu Santo como el huésped principal en mi casa, mi casa es totalmente diferente. No importa quién venga o quién no venga. Porque es muy gracioso, ¿verdad? Cuando está la visita en la casa, los chicos vienen y le dicen, papá, ¿me das plata? Y el papá, sí, mi amor. Tomá. Y el nene dice, cómo me encanta que vengan las visitas. El miércoles vamos a tratar sobre la importancia de tenerlo al Espíritu Santo como la mejor visita a nuestra casa. Pero necesitamos algunas características para que esto ocurra. Ya lo tiene al pasaje que les leí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es verdad que en Juan 1.12 dice que a los que le recibieron a Jesús les dio poder de ser llamados hijos de Dios. O sea, le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Ahora hay un concepto que nosotros a veces tenemos mal porque nosotros comparamos las cosas en función de lo que hemos vivido y las palabras las relacionamos en función de lo que hemos aprendido. Entonces, hay palabras que en un país significan una cosa y estamos hablando del mismo español pero en otro país significan otra cosa. ¿Es verdad eso o no? Hay palabras que en un país son malas palabras y en otro país no son malas palabras. Y más entre nosotros los hispanos que venimos y nos encontramos aquí en un solo lugar pero de tantos lugares diferentes. de Colombia, de Guatemala, ¿cuánto hay de Guatemala? De Guatemala, de Costa Rica, ¿hay alguien de Costa Rica acá? De Costa Rica, de México, tenemos algunos de México también, de México. ¿Y de qué otro lugar? A ver, cuéntenme. De Puerto Rico. Y de El Salvador. El Salvador, hermano, muy bien. Y de, a ver, ¿de qué otro país tenemos? ¿De? De Perú, ¿de Perú? Muy bien, gloria a Dios, de Perú. Honduras, wow, qué impresionante. ¿De Argentina? Y hay alguno que haya nacido acá en Estados Unidos, pero también es hispano, ¿verdad? Hay alguno aquí que nació en Estados Unidos también. Tenemos algunos, muy bien. Así que, de todos nos juntamos y tenemos que armar una nueva lengua, la que todos entendamos y nadie piense mal. A veces no es el problema de lo que uno dice, sino de lo que el otro entiende, ¿verdad? Yo dije tal cosa y el otro dice, pero ¿cómo pudiste haber dicho eso? Pero yo no te di, quise decir eso. Entonces ahí está el tema de la comunicación. Porque hay tantos problemas a veces en los hogares, porque falta una buena comunicación. Pero vos dijiste eso, pero vos dijiste eso, pero no quise decir lo que vos entendiste. ¿Verdad? Yo quiero compartir hoy con la ayuda del Señor, no sólo lo que nosotros entendemos, sino lo que Dios quiso que nosotros entendamos. Esas cosas tienen que ver muchas veces con las que hemos vivido y aprendido. Hay personas que se criaron bajo un régimen y ese régimen fue el látigo. Y la forma para que haga algo era con el látigo. Si usted se acostumbró a eso, probablemente usted no se mueva si no es con látigo. ¿Me entendió lo que le dije? Entonces el papá para que usted haga algo tenía que tener el cinto colgado. Era el cinto o la vara, no sé qué es lo que tenían por allí colgado. Para que el chico vea y diga, ay no, 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 le hago caso, porque si no, agarra el látigo. O agarra el cinto, o no sé qué es lo que agarraba. Eso era la motivación, pero en realidad era el temor para hacerlo. Tenemos un Dios que es justo y misericordioso. Hay algunos que le gusta más que Dios sea justo. Señor, envíale fuego. Este endemoniado, Padre, cae sobre él. Así estaba Juan y Santiago. Una vez llegaron donde estaba Jesús y le dijeron, Maestro, en esta casa, en esta ciudad, no nos quisieron recibir. ¿Pedimos que venga fuego del cielo? Tenían fe para que venga fuego del cielo, pero no tenían amor para pedirle que se arrepientan. ¡Ay, Señor, que se muera! Pero con los años cambiaron y Santiago, el hermano de Juan, fue el primer mártir de los discípulos. No es el Santiago que escribió la carta a Santiago, sino era uno de los doce. El que quería que caiga fuego del cielo, después terminó siendo el primero en entregar su vida. De los once discípulos que quedaron, estoy hablando. ¿Cómo ocurrió ese cambio de tanta ley a la gracia? A veces en las relaciones está el equilibrio, ¿no? Alguien es la ley y otro es la gracia. ¿Pasa eso o no? ¿Usted qué es? ¿La ley o la gracia? Hace falta los dos de vez en cuando, hermano, también. Ya teníamos un hermano en la iglesia que dice, Dios hizo las cosas tan preciosas y perfectas que hizo los matrimonios equilibrados para conservar el sistema ecológico equilibrado. Y uno es amable y el otro es un poco más argel, no sé cómo le dicen ustedes, agresivo, ¿no? Uno es la ley y el otro es la gracia. Y hay tiempos en nuestra vida en que necesitamos un poco de ley y hay otro tiempo en que necesitamos un poco de gracia. Porque no es puro gracia. ¿No? Si usted tiene un hijo que todo lo que le pide usted se lo da va a terminar siendo malcriado ¿o no? ¿Sí? Y la Biblia dice que el hijo consentido termina avergonzando al padre. En realidad dice a la madre. No todo Dios nos da pero sí todo lo que necesitamos sí nos da. No todo lo que le pedimos es bueno pero todo lo bueno que le pedimos sí Dios nos da. Pero si usted se acostumbró a que solo moverse cuando viene el látigo entonces le va a costar entender el amor de Dios. En algunos lugares cuando predico y circunstancialmente el Señor me da alguna palabra de corrección o algo para decir que es un poco duro y hay algunos hermanos que les encanta. Y cuando viene el momento de la corrección comienzan ¡Habla padre! ¡Amén! ¡Habla! Yo no sé les encanta el látigo ¡Prede! ¡Prede! Yo quiero hablarles de la gracia hoy porque más me gusta hacer las cosas por amor que por obligación. Comenzamos el viernes creo que fue el viernes ya no me acuerdo tantos días que comenzamos a compartir que si entramos por obligación a la intimidad con Dios no vamos a poder disfrutar como cuando entramos con pasión y habíamos tomado el ejemplo y la comparación que Dios hace del matrimonio ¿no? Él nos dice que Él es el esposo y nosotros o el novio y nosotros la novia ¿no? Y en la vida matrimonial pasa que cuando hacemos las cosas por obligación no tenemos placer pero cuando hacemos las cosas con placer queremos volver a hacerlo las dos cosas se hacen y uno tiene la meta y alguien dice que el fin justifica los medios yo creo que a Dios le importa tanto el medio como el fin la forma como lo hacemos para lo que lo hacemos no es solo hacerlo sino como lo hacemos a los hombres a veces nos nos importa que sea hecho no importa como lo haga si mal bien rebuznando quejándose o chillando pero que lo haga y a Dios le interesa como lo haga pero si que lo haga en esta claridad es que llegar a pensar en Dios como padre relacionando lo que nosotros hemos tenido como padre que pudo haber sido muy bueno o pudo haber sido muy malo pero siempre fue alguien que tuvo errores aún nosotros como cristianos tratamos de ser buenos padres no escucho ningún amén aún nosotros como cristianos tratamos de ser buenos padres pero tenemos errores y a veces estamos cansados ¿verdad? y su hijo por ahí le dice no pero yo quiero que hoy vengas conmigo y veas cuando yo juego hoy al fútbol y usted dice pero en ese horario estoy trabajando ¿sabe qué? si ese chico hace un gol o hizo un buen partido no le importa que todos le aplaudan porque él va a mirar en la tribuna a ver si lo ve a su papá allí porque él no juega para todos juega para su papá o su mamá y eso es valoración él espera la valoración de lo que hizo estas cosas con los años si no se dan uno las apaga y las aplasta en realidad lo que hacemos es generamos un escudo para que nadie nos lastime hay personas que no quieren volver a enamorarse porque se lastimaron entonces quieren formar un escudo para que nadie los lastime prefieren anular una parte de su sentimiento para no volver a sufrir y muchos hemos anulado una parte de nuestro sentimiento y de esto podemos hablar de todas las áreas del sentimiento pero hoy quiero dirigirme hacia nuestra relación con el padre y hemos anulado muchas áreas de nuestro sentimiento hacia nuestro padre en esta sociedad yo creo que una de las cosas que el diablo está haciendo es quitando la imagen de lo que es un padre hay tantos padres ausentes hay tantos hogares sin padre o sin madre que al no tener la imagen uno no puede relacionar cuando Dios nos habla hay una porción de las escrituras que es una de mis preferidas entre tantas y la Biblia dice y Dios restaura lo que pasó traducido en idioma populares y Dios arregla las macanas que nos mandamos eso quiere decir que si yo caminé en esta dirección iba caminando pero todo lo hice mal pero un día apareció Jesús en mi vida todo esto que está mal tendrá su consecuencia natural verdad si me en la carpintería me corté la mano llegué a Cristo está bien ya no me va a doler pero la mano ya no está me está entendiendo lo que le estoy diciendo pero como llegué al Señor la Biblia dice y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y cuando miro esto digo ahí está hacia donde tengo que mirar no hacia lo que el diablo quiere que mire sino hacia lo que Dios quiere que mire y lo que Dios quiere que mire siempre me da esperanza de un nuevo mañana y de un presente diferente si uno no aprende a vivir con esperanza no tiene sentido seguir viviendo por eso la persona se quiere morir o se quiere suicidar cuando ya no tiene esperanza en mi experiencia personal yo tuve un papá que estaba en la casa pero no conocía al Señor ninguno en mi casa conocía al Señor y mi papá estaba siempre muy nervioso entonces cuando él llegaba él era un padre que proveía y entonces con eso él consideraba que ya estaba cumpliendo su rol de padre pero no entendía hay padres que proveen pero no entienden y entonces cuando llegué a mi mayoría de edad nunca había hablado con él porque cuando llegaba nervioso mamá muchas veces nos ponía debajo de la cama y nos escondía para que él no nos pegue porque simplemente nos pegaba porque estaba nervioso los psicólogos llaman a esto el temor en la ley de la transición o sea si tiene un problema con el jefe no puede descargarse con el jefe llega a la casa y se descarga con la esposa si no puede descargarse con la esposa se descarga con el hijo y después el hijo como no puede descargarse con el papá se descarga con el hermano menor y el hermano menor no puede descargarse con el mayor y se descarga con el gato y el gato con el ratón con el gato con el gato con el gato